estamos en el aeropuerto de comalapa gracias a dios que ya llegamos a este lugar estamos en espera de mi hermano tomás cruz gómez en los cabeduras pues si dios lo permite entre unos momentos va a estar llegando a este aeropuerto de comalapa el salvador aquí estamos ya sentado con mi esposa al lado con mi hermano gustavo aquí también presente y mi hermana griselda que la está tomando la cámara entiende así es de que estamos en espera de mi hermano tomás cruz gómez que no cabe duda pues ya se siente el aire que ya va a caer a este lugar así es de que estamos en la república del salvador aquí se encuentra el apóstol santiago el hombre que no cabe duda tiene enemigos en cantidades por hablar el evangelio tal como está escrito sin quitarle y sin ponerle pero hay un remanente que dios lo tiene en la paz de la tierra para salvar los que son de él así es de que aquí estamos en el salvador a toda la audiencia que me están viendo por todo el mundo entero ya estamos en el puerto de comalapa esperando al aeropuerto perdón estamos en el aeropuerto de comalapa esperando a mi amado de mi alma a tomás cruz gómez así es de que ya lo sabe el apóstol santiago aquí se encuentra en la nación del salvador solamente adiós